Vamos ya cerrando, queremos indicar que esta obra tiene una inversión de más de 638.000 nuevos soles. Ahí está el alcalde de Simón Bolívar, Jaime Sedar Hachamorro. ¡Gracias! Al alcalde del Centro Poblado de Quibla Coche, invitamos al primer regidor, a Henry Córdoba Atencio, primer regidor de nuestra Municipalidad Distrital de Simón Bolívar. Todo este trabajo es en equipo, es de forma conjunta, alcalde, regidores y equipo técnico. Pero a continuación, la regidora Sandra Fernández Tapia, ellos serán los encargados de estar fiscalizando que esta obra se ejecute de la mejor manera. Ahí está en representación ambas regidoras del asentamiento humano más grande del distrito José Carlos Mariate y Sector 1 y Sector 2. Ahí está la señorita María Toroja Silvestre, gracias. Gracias. Invitamos a Leonardo Mauricio para que también pueda poner la lampada. Él se encargará de fiscalizar más porque es una obra para su pueblo. A la señora María, una lampada, se alista los representantes de la empresa, el gerente de obras también, por favor, el gerente municipal. Para que culmina el señor contratista, le doy las bendiciones, señor contratista. Si no, lo fumamos. Muy bien, ahí está. Invitación al gerente de obras para que esté verificando constantemente que se avance bien y que se ejecute tal como especifica el expediente técnico. Invitamos a Rodolfo Rojas Pérez, gerente municipal, para que también pueda poner ahí la mezcla en lidera el equipo técnico de la municipalidad distrital de Simón Bolívar. Finalmente, a los encargados de la obra, por favor, al contratista, a los contratistas, por favor, que nos acompañen, el contratista, por favor, que lo cierre, o el de supervisión, a nuestro amigo de supervisión. Ahí está, muy bien, o cualquiera, cualquiera, para que ya lo concluyan, lo tape, muchísimas gracias. A ver, pase a la señora representante de la empresa. Sí, estoy repartiendo los caramelistas. Ahí está. Comprometidos para que la obra se ejecute de la mejor manera. Ya, ingeniero, lo echamos todo, ya. Lo cerramos. Lo cerramos. A ver, un niño.